Bueno, claro, claro. ¿O usted tiene dudas? No, bueno, yo ya no dudo de nada, ¿no? Pero evidentemente, ese no es el problema. O sea, el problema es mucho mayor. El problema es una brecha de seguridad. El problema es que esta brecha de seguridad se produce por el hecho de que Sánchez no lleva los protocolos que su vice, iba a decir, vice, consiguiera, siguiendo el término italiano de la mafia, que es Bolaños, le dijo que esos teléfonos había que chequearlos y que evidentemente ahora es presa de una información, de una brecha de seguridad que ha provocado que cierta información esté en manos de no sabemos de quién, si de Marruecos, de Argelia, etc. No sabemos de quién. Entiendo que esa noticia es falsa, pero tenemos otros problemas mucho mayores. Para mí el problema es la brecha de seguridad. Lo primero, la información de la segunda, porque se produce justamente cuando vamos a tener, además, una presidencia de la OTAN, o sea, es tremendo. Además, curiosamente, se han robado dos pistolas en el complejo policial de Canillas también. O sea, es que estamos dando un espectáculo que es deprimente. Primero, al presidente de gobierno, con un ciberataque a través de Pegasus, o léase lo que haya tenido que ser. Yo no me creo mucho. Yo ya la noticia del tema de Pegasus. Tengo mis fuentes y entienden que puede haber sido algo más. Algo más que Pegasus, porque Pegasus se queda un poco corto. Pero esa información que él tenía en el teléfono, y esa información, evidentemente, nos está jugando a la contra. Antes estábamos hablando de una crisis migratoria. Pues, evidentemente, estamos como siempre, Marruecos y Argelia, Argelia y Marruecos. Primero, la crisis migratoria, como la tuvimos en Ceuta y Melilla, como la hemos tenido en Canarias. Luego viene una crisis casi humanitaria, porque esa gente la tenemos que devolver inmediatamente. Tenemos que tener en cuenta que nuestros protocolos de acogida no se deben de contemplar en estos momentos, y ya que tenemos una crisis de 10.000 personas sobre nuestras fronteras, tendremos que devolverlos en caliente directamente, como así lo determinan nuestros tratados internacionales, en el caso de inmigración ilegal. Y, posterior a esto, tendremos una crisis política que seguramente tenga como un denominador el gas que Argelia en este momento detenta, el poder que detenta el gas que nosotros, no en volumen y que nos lo vayan a cortar, sino que nos puedan subir el precio. Todo esto paralelo al chantaje que Marruecos puede hacer. Por eso antes decía Marruecos, Argelia, Argelia, Marruecos. El chantaje que puede estar haciendo precisamente al presidente de gobierno, porque de la forma más ignominiosa hemos entregado el Sáhara, hemos vulnerado los acuerdos del 75, hemos vulnerado los acuerdos de las Naciones Unidas del 91, en el cual teníamos que hacer un referéndum. Hemos entregado de la forma más ignominiosa al pueblo saharaui, que es por lo tanto español, repito, lo hemos entregado a una institución como puede ser terrorista, como el Frente Polisario, y un estado narcoterrorista como Marruecos. Evidentemente ya atrás se queda ese referéndum de anexión libre que se iba a hacer, porque Marruecos va a ir por la vía de la anexión. O sea, nosotros lo que hemos hecho allí es prácticamente, tenemos una cumbre de la OTAN a finales de este mes, lo que hemos hecho allí, vamos, ni el peor de los presidentes, repito, ni el peor de los presidentes del mundo lo podía haber hecho, vamos, de esta manera.